Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a tocar un tema de matemática muy conocido que son las ecuaciones. Quienes habla es el profesor Edwin Pauca Montenegro y vamos a iniciar. Es importante primero conocer el concepto de lo que es una ecuación y tenemos que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones matemáticas. Esta igualdad debe presentar como mínimo una variable. Es importante también conocer las partes de una ecuación antes de poder ingresar a los ejercicios. Aquí lo tenemos de manera rápida, ¿no? Primer miembro, segundo miembro, tenemos coeficientes, la incógnita, los términos y las constantes, que lo vamos a ver a continuación más detalladamente. En este ejemplo tenemos que los términos son aquellos que van a estar separados por el igual. Por ejemplo, el 2x más 6 sería el primer término y el 4x menos 2 sería el segundo miembro. Bien, tenemos los términos que en este caso son los que están separados por los signos. En este caso sería el 2x, el 6, el 4x y el 2, que están separados por los signos del más, el igual y el menos. Justamente aquí tenemos a los signos que hemos identificado en este tipo de ecuación, que es el más, el igual y el menos. Tenemos también a la incógnita, que en este caso solo tenemos una, que es x. Tenemos a los coeficientes, que son aquellos que se encargan de estar, los números que se encargan de estar al lado de la incógnita, o sea, este 2 que está al lado de la x y este 4 que está al lado de la x. Y tenemos los términos independientes o constantes, que son aquellos que no están al lado de la incógnita. Por eso se les llama términos independientes o constantes, como en este caso sería el 6 y el 2. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo aquí, tenemos 2x más 5 igual a la 9. Este es un tipo de ecuación muy fácil todavía, incluso es más fácil para poder iniciar. ¿No? ¿Cuál es el procedimiento para poder resolver esto? Siempre tenemos que despejar nuestra variable, nuestra incógnita. Es la que necesitamos dejarla solita. Entonces todos los otros términos que están aquí van a pasar al segundo miembro, porque vemos que la x está en el primero, la necesitamos dejar solita. Pero siempre va a pasar con la operación cambiada. Por ejemplo, aquí está sumando el 5, esta que suma al 2x. Entonces como está que lo suma, vamos a pasar al siguiente miembro, pero con la operación cambiada que no sería suma, sino resta. Y lo podemos observar aquí, ¿no? 2x es igual al 9, que baja normal, porque sigue en el segundo miembro. Y el 5 que estaba sumando pasa a restar al siguiente miembro. Entonces tendríamos 9 menos 5 nos daría 4. Y seguimos teniendo aquí 2x. Este 2 está con la operación de multiplicar al x. Y va a pasar siempre, todo número que pasa al otro miembro, siempre va a pasar con la operación combinada, cambiada. Siempre va a pasar con la operación cambiada. Si está multiplicando, va a pasar a dividir el 4. Entonces tendríamos que x va a ser igual a 4 entre 2. Y como resultado vamos a tener que x es igual a 2. Veamos otro tipo de ejemplo. Vemos acá, tenemos 4x más 2 igual a x más 8. Bien. ¿Qué necesitamos hacer? Poner a un solo lado todas las x, porque necesitamos despejarla. Por lo tanto, si yo veo una x en cada miembro, ¿hacia dónde profesor lo ubico? ¿Cómo hago para ubicarlos? ¿En qué miembro me conviene ubicarlos? En el miembro donde hay mayor cantidad de x. Aquí tengo 4x. Acá tengo una sola x. Entonces esta x va a pasar para allá. Como va a pasar para allá, va a pasar con el signo cambiado. Acá como no tiene signo, se deduce que es positivo. Por lo tanto pasa como negativo, ¿no? A restar. Acá el 2 que está sumando, va a pasar también al otro lado, restando. Diríamos 4x menos x nos va a dar 3x y 8 menos 2 nos va a dar 6, como lo acabamos de observar ahorita. Seguimos. Si este 3 está multiplicando, va a pasar al siguiente lado dividiendo. ¿Por qué profesor? Porque acuérdate que necesitamos tener al x sola, despejada, libre. Entonces tendríamos aquí x es igual a 6 entre 3 y tendríamos como resultado que x vale 2. Veamos otro tipo de ejercicio. Aquí tenemos menos x menos 2 igual a menos 7. Lo que necesitamos es despejar a la x. Lógicamente lo podemos dejar aquí o también lo podemos cambiar al siguiente miembro. ¿Por qué? Porque como está negativa, siempre vamos a querer el resultado de la x con valor positivo. O sea, el x tiene que estar siempre con su valor positivo para poder encontrar su respuesta. ¿Bien? Así que lo podríamos pasar para el otro lado, para el otro miembro, y el menos 7 pasarlo para este miembro para que así podamos despejar el signo de la x. Es una de las formas. Hay muchas más. Entonces, como es menos 7, pasa con positivo 7. Y el x, que es negativo, va a pasar con positivo. Bien. Aquí solamente me quedaría menos 2 más 7. Como son signos diferentes, se restan y se pone el signo del mayor. Ley de signos, que ya más adelante colgaré un video para hacer recordar esta parte de la ley de signos. Entonces tendríamos que x es igual a positivo 5. Bien. Veamos aquí también la segunda forma de poder resolverlo. Como les había explicado, hay dos formas diferentes. Bien. Podemos dejar aquí al x con su signo negativo. El 2 va a pasar al siguiente miembro, que sería en este caso menos 7 baja normal, más 2. ¿Por qué más 2? Porque acá estaba restando y aquí pasa sumando. Bien. Seguimos. Este menos x va a bajar normal y esto de aquí, si signos diferentes se restan y se pone el signo del mayor, que en este caso el signo mayor es el negativo del 7. Entonces tendría negativo x es igual a negativo 5. Pero acuérdate que el x no me puede quedar negativo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Multiplicar a todo por el valor de negativo 1. ¿Por qué se hace esto? Porque el 1 no altera el resultado. Pero al multiplicarlo por negativo 1 a ambos lados, el resultado va a seguir permaneciendo igual. Lo único que hago con esto es cambiar los signos para tener la respuesta en este caso del x positivo. Al multiplicar negativo por negativo me da x positivo y negativo 5 por negativo 1 me va a dar positivo 5. ¿Por qué? Porque la multiplicación se multiplica normal y según los signos te da el resultado. Signos iguales el resultado es positivo. Signos diferentes el resultado va a ser negativo. En este caso son iguales, por eso me da positivo 5. video.